Bueno, buen día. Bueno, vamos a continuar con este proyecto que la verdad que lo está haciendo Silvia ya desde el 2007 y venimos de forma ininterrumpida hasta el día de la fecha. Hacemos una pausita por ahí dos, tres meses y de ahí continuamos. Pero la verdad que es un proyecto que viene desde el 2007. Yo comencé en el 2010, pero bueno, Silvia ya venía en el 2007. La verdad que es un proyecto bárbaro, estamos viendo recién los números. Hay un poquito más de 30.000 anteojos ya entregados. Y bueno, recorriendo todo Chilecito, como ustedes ya saben. Y bueno, seguimos con la misma metodología que nos dice Silvia. Ir al lugar, después los atendemos, hacemos la consulta, hacemos la receta de anteojos. Aproximadamente a los 30 días, por ahí un poquito menos, a veces un poquito después, se entregan los anteojos, que son la verdad que de muy buena calidad. Unos marcos buenos, el cristal es orgánico. Bueno, tenemos de stock, de laboratorio, que son esos gruesos, para el que no sabe. Y bueno, la verdad que bárbaro, la verdad que muy bueno y muy contentos de poder continuar. Vamos a seguir este martes, vamos a recomenzar ahora el 14 en el Zoom de Nueva Italia, si mal no recuerdo, pero bueno, ya van a estar avisando lo mismo por los medios. Y bueno, con la misma metodología de siempre, ver aproximadamente 150, 200 pacientes, hacer la receta y como les dije recién, entregarle anteojito a partir de los 20, 30 días. Bueno, comenzar con un trabajo en cuatro lugares de manera simultánea o de acuerdo a la agenda. Y eso depende de la agenda, hay barrios que son más grandes, entonces ahí vamos a estar un equipo de entre tres, cuatro oftalmólogos, depende de las necesidades, trabajando, haciendo ahí todo el trabajo nuestro. Hay otros lugares que son un poquito más chicos, comunidades más chicas, entonces bueno, podemos juntar dos o tres lugares en el mismo día y ahí nos repartimos los oftalmólogos y vamos a atender en distintos lugares. Lo importante de todo esto es el tiempo, los años que se vienen realizando este tipo de campaña y eso hace a la experiencia de que el material que se utilice sea el adecuado. Sí, la verdad que sí, eso es, la verdad que es un proyecto de Silvia, de la intendenta fenomenal, desde el 2007 que viene ya con esto, antes de ser intendenta ya viene trabajando y trabajando, o sea, no es algo nuevo que se empezó ahora, no, ella viene del 2007 y conmigo del 2010 aproximadamente y bueno, venimos trabajando prácticamente año a año y bueno, la verdad que es fenomenal este proyecto, ¿sí? Y sí, la verdad que los marcos que estamos entregando son buenos y el cristal también es muy bueno. Y la otra cosa que tiene nuestro proyecto es que, el proyecto de Silvia, de que cuando uno por ahí se puede equivocar, eso es verdad, por ahí el paciente viene nervioso, entonces por ahí sale mal el anteojo o algún anteojo que puede venir fallado también. Lo importante de esto es que nosotros, acá viene Luis Ávila o algunos de los chicos y se hace cargo, lo recepciona al paciente, lo vemos de nuevo, le volvemos a dar el anteojo y eso es algo que marca la diferencia con otro montón de campañas que se hacen que, bueno, que dejan un poco que deseas. Sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto de la responsabilidad a la hora de tratar una patología tan delicada como es la patología ocular. Sí, tratamos de hacer lo mejor posible, la verdad, y sí, tratamos. Cuando vemos que hay alguna patología, como por ejemplo catarata o glaucoma, tratamos de darle solución. Siempre nos ha dado todo el apoyo la intendenta Silvia para que esto se pueda resolver. Hemos operado a muchos chicos de catarata, desgraciadamente que tienen diabetes, aparte de la catarata, la diabetes, que te afecta la retina, que eso es un mal, la verdad que es tremendo y, bueno, de paso aprovechamos para pedirle a la comunidad que se cuiden, que hagan los controles, porque desgraciadamente el anteojo y la cirugía muchas veces no puede resolver el daño que hace la diabetes en la retina, en el ojo. Hay un programa similar a este que cobran un canon. Esto es totalmente gratuito, ¿no? Sí, hemos escuchado, la verdad, eso, pero nosotros no. La verdad que no, 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 esto es totalmente gratuito. La intendenta nos contrata a los oftalmólogos, contrata a los ópticos, y bueno, y la gente de acá de la municipalidad que apoya con todo lo que es la logística, todo eso, así que, y no se cobra nada, nada de nada, ni un peso. Si un paciente con problemas oftalmólogos tuviese que hacerse cargo personalmente del costo, ¿cuánto significaría el mismo? Y aproximadamente, para ir al oftalmólogo, si no tiene obra social, entre los estudios y calcular en 1.000, 1.500 pesos, para ir al oftalmólogo y que hagan los estudios básicos, digamos. Y el anteojo, y estás hablando de 1.500, 2.000 pesos, de la calidad que nosotros estamos entregando. Por supuesto que hay más económicos, ¿no? Pero de la calidad que nosotros estamos entregando, te sale ese costo generalmente en el mercado. Hay más obras sociales que no ayudan justamente al paciente, bueno, y que tienen otros costos también. Sí, la mayoría de las obras sociales no cubren los anteojos, la verdad que no recuerdo cuál sí lo cubre, pero la mayoría no los cubre, así que... Y los que los cubren son obras sociales que son, la verdad, medias inalcanzables. Por ejemplo, OSDE, donde estamos hablando que hay que pagar una cuota mensual altísima, pero la verdad que no recuerdo qué otra más. ¿Este programa se hace en otros departamentos? ¿Hay otros dirigentes que toman esta responsabilidad o esta función altruista, si se quiere, con su comunidad? La verdad que no le voy a mentir, no sé, pero yo no he visto en los medios, ni en ningún otro lado, ni en el diario, ni en la radio, he escuchado de que se haga de forma continua como este proyecto que viene Silvia desde el 2007. La verdad que no he escuchado y que no es que se largó ahora, no, no, esto viene... Nosotros terminamos en diciembre, enero, y terminamos de entregar los anteojos ahora hace poco, febrero, por ahí, y bueno, volvimos a organizarnos con Silvia, todo, y bueno, ahora en mayo, dos, tres meses después, estamos nuevamente acá. Y así se hacen muchas, muchas campañas, y ustedes lo han visto, no hace falta que yo lo diga. Es importante recalcar y repetir para que la audiencia pueda tener conocimiento, a partir de cuándo van a tener continuidad con este programa, cuál va a ser el lugar por donde van a estar dando comienzo con el mismo, y la modalidad de entrega de los anteojos una vez que ya han sido recetados y el paciente ha sido tratado. Bueno, comenzamos ahora el martes, este 14, en el Zoom Nueva Italia, ¿puede ser? Disculpen si está mal, pero bueno, es el 14 en ese lugar, y bueno, la modalidad es como siempre, se entregan 150 números, ¿sí? Numeritos, este, en realidad son 200, más o menos, 250, pero bueno, son 150, y bueno, los atendemos, el día ese venimos, todo el equipo de profesionales, y a los 20, 30 días tienen sus anteojos, ¿sí? Bien.